¡Pero cómo están! Hoy vamos a hacer una receta que la verdad no sé si la tengo o si no la tengo Pero hoy les voy a enseñar a hacer carne en su jugo Ya tenía yo una receta de carne en su jugo Creo que la bajé y si no la bajé, pues ahí está Pero hoy vamos a hacer una carne en su jugo Ahora, ¿qué es lo que tiene mi receta que yo voy a enseñarles? Que no tienen todas las demás recetas Mi jiribilla es que vamos a hacer una carne en su jugo con chile morita ¡Uf! ¡Uf, papá! Por acá tenemos tocino En... o sea, casi, casi que específicamente es tocino ahumado Puede ser tocino que quieras, ¿no? Pero ahumado Este tocino lo vamos a cortar en trozos Yo te diría que están pequeños, pero pues ni tanto Porque ahorita se van a hacer más chiquitinos Y esto es lo que más se tarda ¿Está crudo? Está... este tocino no está crudo, hija Está... O sea, ¿me lo puedo tomar un poco ahorita? Mmm... es que está ahumado O sea, en parte sí Pero en parte la grasa no está cocida Entonces te vas a ver medio gacho Está ahumado Ándale, trágatelo para que te salga un cisticer con el cerebro Ahí está, te estoy diciendo que no Ahí va, ahí va No me dejes aquí tu pinche tocino todo chupado, masticado No te gustaba, ¿eh? Pues no Bueno, este tocino lo vamos a poner a freír Esta es la mano de la manita ladrona La manita ladrona no está asistiendo ¿Qué quieres decir? A ver, habla, 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 habla Eso, de todo lo que puedes enseñar Vas a enseñar unos pinches cuernos ¿Por qué no eres una niña normal? En lo que se fría nuestro tocino Vamos a poner en la olla Vamos a hacer nuestra salsa que es el alma de la fiesta Entonces, échale a la olla, hija Este... tomates ¿Estos son tomates? No, güey, son de tabeles No, pero ¿por qué son verdes? A ver, le vamos a poner a nuestra olla Esto que estás enseñando, ¿qué es? Ensínales qué es Es un chile ¿Un chile qué? Se me olvidó No puedes estar haciendo un video Y enseñar si no sabes ¿Cómo se llama? Chile jalapeño Chile jalapeño, sí Para nada se me olvidó Ajá, y un diente de ajo No, pero este no Nada más el chile jalapeño Esto que tiene mi hija, aparte de su cortada Tiene dos chiles moritas Estos chiles moritas van a ser opcionales Pero enséñales bien cómo se ve O sea, acerca de eso Este chile morita es chile seco Si no tuvieran chile morita Le pueden poner chile chipotle O le pueden poner A lo mejor un chile mora ¿No? O pueden dejarlo sin el chile morita Y de todas maneras les va a quedar bien Esta va a ser mi jiribilla ¿No? Este va a ser el ¿Cómo lo hago yo diferente? ¿No? Para que no digan A esto le vamos Deja de hacer eso A esto le vamos a poner Agua hasta la mitad Hasta la mitad Para que no se nos recuesen nuestros Nuestros tomates Y esto lo vamos a poner A cocer Por acá tenemos cebolla de cambray También es opcional Si quieres no la puedes utilizar Pero a la cebolla de cambray De preferencia Le vas a quitar esto Ajá Y Luego vienen así como gachitas Entonces le vas a quitar Esta La de hasta arriba Para que queden bien bonitas Órale Póngase a trabajar Las cebollas se han de Han de pensar que eres bien hipócrita Porque sea primero Las rebanas Las matas Te las comes Y luego lloras Vaya dato perturbador En el video de la semana pasada Del pastel azteca Se los dije Pero no importa Se los vuelvo a decir No necesitamos Que El jitomate No necesitamos Que el tomate Este ultra cocido Esta crudo De este lado De este lado Se ve medio cocido Cuando este así Lo tienen que apagar Porque todo el Todo el tiempo veo Que me dicen Ay Que es esto Todo el tiempo veo Que me dicen Por que me sale La salsa ácida Es porque dejan Recocer mucho Sus tomates Entonces ya que están así Así los vamos a sacar Y por acá Tenemos nuestro tocino Cuando el tocino Echa espuma Quiere decir que ya se Ya se doró Entonces lo vamos a Lo vamos a sacar también Ya que esté bien doradito Bueno Vamos a hacer entonces Nuestra salsa Ya que tenemos Nuestros tomates A medio cocer Los vamos a poner En una licuadora Los chiles También ya tienen que estar Suavecitos Los vamos a poner El chile jalapeño Este chile lo voy a cortar Porque si no Así para que Para que jale bien La licuadora Ya que tenemos Nuestros tomates En la licuadora Le vamos a poner Ya tenemos Los chiles ¿No? Le vamos a poner Cebolla El 10 o el 20% De cebolla Le vamos a poner Un diente de ajo Le vamos a poner Cilantro Así wey Así le vamos a poner No manches Hija De tu madre Y le vamos a poner Sal al gusto No le estamos poniendo Nada de agua A la salsa Pero si le quieren poner Pues yo quien soy Para decirles que no Nada más que así Quedan buenas Pensé que iba a decir No le estamos poniendo Nada de sal Bueno así como está Lo vamos a licuar Bueno ya licuamos Ya tenemos Nuestra salsa Nuestra salsa Está cocida O semicocida Vamos a probarla De sal Para ver que tal Tiene que estar Picosita Si le falta chile morita Pues a lo mejor Añadirle Otros dos Tiene que quedar Híjole se me está Haciendo agua La boca del olor Parece jugo verde Aparecen tus calzones Está bien buena ¿Quieres probarla? Pruébala bien ¿Qué es eso? No seas pin... La marita ladrona Está bien enchilada Tiene que quedar Deliciosa Esto es el alma De nuestra comida Tiene que quedar Bien rica Entonces ya tenemos Nuestra salsa preparada Por acá tenemos Las cebollitas de cambray Que ya están Bien limpiecitas Canta Vivi Enséñame Cómo cantas Sé que tendrás Que llorar Llor Y llorar 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 Entonces vamos a poner primero A freír nuestras cebollitas En aceite Mami pone las cebollas Bueno en lo que está nuestra cebolla Ahora sí nos vamos con nuestra carne Yo estoy utilizando específicamente Milanesa de centro De la que venden en el Costco Pero si van a comprar carne Compren pues milanesa de centro Pueden comprar aguayón Esta carne que estamos utilizando Es carne específicamente De res Vamos a cortar nuestra carne Así en En tiritas O en cuadritos Mi mami piquiendo la carne Para comer Ay que rico Pica la carne Mi mamá Ya tenemos la carne picada Ya tenemos la carne picada En lo que picamos la carne Las cebollas se caramelizaron Las vamos a sacar Si no tuvieran cebolla de cambra Y bueno pues entonces Ponen a freír tantita cebolla picada Un ratito Y ahí la dejan O la sacan Esto es este Huele rico Huele rico Mira vamos a ponerle aceite A nuestro A nuestro sartén Sucio Cochino marrano puerco Y le vamos a poner ahora si La carne No te vayas a quemar No te vayas a quemar Tampoco la dientes así Eso te vas a quemar Con amor Ay pues aparte es un montón de carne A nuestra carne Le vamos a poner Sal Es bastante sal Porque pues es bastante carne Pimienta si es que les gusta Si no les gusta pues no Vaya tío Vamos a ponerle pimienta Oye tío ¿Qué estamos poniendo? La pimienta Vaya tío Pero que pimienta Vamos a ponerle Y lo vamos a mover Mira queremos 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 que la carne se fría Bien sabroso Mira aquí como se está O sea aquí ya se está Friendo sabroso Así queremos toda la carne Yo creo que se va a tardar Como dos horas No como Cris Es carne de res Esto no se tarda mucho eh Para mi que se va a tardar Dos horas No tarda poco Lo único que queremos Es que toda la carne Quede así de Mira Así de oscura ¿Se cayó eso? No se cayó Nomás se salió Mira así nos vamos a ir Con toda la carne Hasta que quede Bien sabrosa Ve nomás esto Mira así Pero toda Papá Y aparte como esta Es milanesa de centro Es muy suavecita Lo ideal es agarrar Este carne muy suavecita Como aguayón Este costillita de res Y sobre todo Que sea de res eh Si esto lo hacen con puerco No ya chiflaron Porque no No es con puerco Es con res A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Cinco horas ¿No seas mamón? ¿Por qué mientes por convivir? Llevamos tres doritos Esto es lo que sucede Con la carne de res Este es el jugo de la carne Ve nomás que sabrosa Está bien rico Nuestra carne en su jugo Pues ya casi está A lo mejor Y no me termina De caber aquí Ahorita Puede ser que me pase Un sartén Pero la carne Ya está Mira tiene sus cositas Medio rositas O sea estamos A casi casi como Tres cuartos ¿No? Cuando vean Que la carne está así Solamente va a ser Cosa de tomar Nuestra salsa verde Y se la vamos a poner Es la cosa más sencilla De hacer La carne A mí no me importa Lo que tú empines Mira lo que se trata Es de que Este jugo de carne Se va a mezclar Bien rico Mi vida Ve nomás esto Mira Mira papá ¿Y si me pica? Pues te aguantas O sea Aquí tienes de a dos O te pica Y te aguanta Y te aguantas así Pero comes bien sabroso O así Tengo una carne sola Sin chistes Sin salsa Sin nada Ve nomás esto Mira Mira esto Mira esto O sea El jugo de la carne Mezclado Con la salsa verde Se me está haciendo agua Ya se me antojó Ya me antojaste ¿Por qué me haces esto? Pues porque sí mi vida Pues es que así es la vida Aparte esto está muy sabroso Tú le vas a ir poniendo Dependiendo de qué tanta salsa quieras Pero mira cómo es O sea Es el juguito de la carne Mezclado Con la carnuki Ajá No metas los dedos Me vas a ayudar Te quiero ayudar Ay sí Mira 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 Pura Saborosura Ahora te voy a decir algo Ay sí me pica Pero es que también Como le echas este Frijolitos Tortilla y todo El chilito se le va Se le va deshaciendo un poco ¿No? A lo mejor Y que dices No pues quieres Más Aquí no te puedes tardar mucho O sea No puedes darle mucho Tiempo de cocción Porque la salsa está media cocida Entonces si te pasas Pues se te vaya a amargar ¿No? Pero Ay mira No se No se deshizo No se deshizo un chile morita Ahorita lo deshacemos ¿Cómo? Es que este no se licuó Ahorita lo volvemos a licuar Le ponemos para que sepa chile morita Pero bueno Mira cómo se mezcla Ajá Dependiendo de qué tan caldoso lo quieras Pues le vas a echar salsa Pero esto ya se mezcló Es salsita con carne O sea con el juguito de la carne Mira por acá tenemos El tocino Ajá Este tocino se lo vamos a poner Pero se lo vamos a poner sin grasa Mira nomás Pura Marranada Deliciosa ¿Se lo puedo poner? Sí mira pónselo Pero pónselo sin grasa Sí, sí, sí No lo voy a poner largo Mira O sea esto lo pones así Y que la manteca se le vaya acá Porque si no Va a quedar muy pesado Eso Mira bien Bien que lo enfocaste Así Órale Nada más que es para hoy Entonces El tocino también sería opcional Ay pero pues es que como que una carne en su jugo sin tocino Pues como que no Ay no te pases Huele Como huele bien rico ¿No? Sí Vamos a probar la salsa Te voy a invitar No Espérate Prueba la salsa No te pases Del lanza Está bien rico Sabe a salsa O sea sabe a salsa verde mezclada con el jugo de la carne No te pases Del lanza O sea no No, no, no Ya nada más lo que hay que hacer es regresarle Le vamos a regresar las cebollitas caramelizadas Ay lo voy a dejar Antes de servirlo Las voy a dejar aquí Que se hundan Porque lo que quiero es que se suavicen lo más que se pueda en lo que las servimos Miren Está bien rico Ya sé Y ya Eso va a ser Todo Ya acabamos Aparte no nos tardamos nada Ya está Yo no sé qué opinan ustedes Esto para mí es poesía O sea ver esta jugosidad O sea es salsa verde mezclada con el jugo de la carne papá Vamos a tomar entonces Ay que rico Me estoy babeando yo sola Vamos a tomar entonces nuestra carnosidad Nos vamos a servir aquí nuestra carnita Ay nuestra carnita con su Ay no 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 te pases con su jugo Ve nomás esto papá Ahora sí no le puse tanta Tanta cebolla No sé por qué Hay que ponerle su buena cantidad de cebollita Que se vea la cantidad de jugo papá Ya nada más a esto O sea lo que toca es aventarle ¿Verdad que sí? Lo que toca es aventarle sus frijoles Aparte me estoy muriendo de hambre Ve nomás esto Oh sacrosanta carne en su jugo Que me bendices a mí Que en mi paladar voy a saborear El deleite de la carnosidad mezclada con el frijol Oh santa carne en tu jugo Yo te amo Te amo también a ti Oh tocino delicioso y suculento Que haces que tu aroma que expeles Y los frijoles Hagan que se me retuerzan las tripas del antojo y del hambre Ve nomás esto papá Ve nomás esto Esto es lo que me voy a engullir Esto es lo que nos vamos a tragar Hoy en su día le canto con alegría No sé qué opinión tengan de esto Alguna vez en Querétaro Hay por... Pues por Querétaro Hay un lugar que se llama carne en su jugo Y te dan esto así Te dan limón Entonces como que se le pone limón Que yo no siento que le haga falta Porque no le hace falta nada Y entonces así tal cual Ay virgen santa Ah ya le puse su cilantro y su cebolla Y así tal cual Ve nada más Se me está haciendo agua la boca Mal plan Esa cosa Por algo Este es el platillo favorito de muchos O sea Te estás comiendo una carne Bañada en salsa verde Con ese toquecito de morita Los frijolitos Y esta salsa Es salsa combinada con jugo De carne O sea Me hace falta la tortilla Mira como no lo puedo hacer a dos manos Ya con una tortilla Agarras tu taco Y entonces a este paquito Le vamos a poner obviamente La salsa Así como está El jugo no tiene abuela O sea Todo perfecto Pero realmente que el jugo de la carne Este jugo es el que corona todo O sea es el que hace que todo valga la pena Si no te queda muy seco Ve las cebollitas Están bien tiernas Están las cebollitas bien tiernas Se doraron muy bien Y luego en la salsa Se terminaron de hacer bien tiernas Esto Imagínate esto Esto enamora Esto es un poema Yo quiero más Esto está como para estar Echándote Tacos y tacos y tacos Fijolitos para completar Chiquito No manches O sea Como lo dije en el video pasado Si te sale mal Es porque le echaste ganas Lo único que les recomiendo Es que utilicen carne de res Y utilicen aguayón Les va a salir mucho jugo Con el aguayón Costilla de res también Pero es más cara No te pases de lanza No te pases de lanza Me voy a comer Me quiero comer tres platos de estos Y me los voy a comer Que rico Me voy Me voy Me voy Pero no sin antes Mandarle un saludo A Oscarito MP150 Oscarito va a cumplir años El 4 de julio Va a cumplir No sé cuántos Va a cumplir Pero espero que sean Pocas primaveras Así que Mi queridísimo Oscarito Zapo verde eres tú Te mando un beso En tu trompa Un beso para ti Un beso para tu cuerpo Un beso para tu familia Un beso para tu mamá Que fue la que te construyó Y no solo es saludo Porque es cumpleañero Él sí Él sí No como otros Él sí me manda Un chistorrin Mamá, mamá En la escuela me dicen Que soy bien peludo Javier Mira El perro está hablando Espero Deseo Espero y deseo De todo corazón Que les haya gustado mucho Esta carnita Este video Esta carnita Deliciosa Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta La deliciosa Y extra super jugosa Tortillosa y frijolosa Comunidad de su hogar Y de su celular Por eso si quieren Si no se quieren suscribir No se suscriban Total Yo soy Marisol Pink Tragaldamas Empedernida De carne en su jugo Y de chile jalapeño Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Tragando carne Tragando chile Y cotorreando Con mi manita ladrona Ya jefa Estoy hablando en serio Mira, mira, mira Habla, habla, habla Habla clarito Habla clarito El español No puede ser Es el perro que habla Ya jefa Ya estoy No estoy tan peludo Mamá Fíjate que Estoy triste ¿Estás triste? ¿Por no estás triste? No, sí Sí estoy triste Sí estoy triste Otra vez Mamá Fíjate que en la escuela Me molestan mucho